Desde Qatar, Andy Kuznetsov puso en aprietos a Mirta Alegrán. El conductor de televisión complicó el prime time del 13. En días pasados, Andy Kuznetsov viajó a Qatar para ver a la selección argentina enfrentarse con Australia en el Mundial. Entonces, muchos supusieron que la emisión de PH, Podemos Hablar no iba a emitirse esta semana, pero lo cierto es que el profesional arregló todo antes de irse. Tal como se apreció este sábado, 3 de diciembre, el conductor de televisión dejó el programa de PH, Podemos Hablar grabado, para que su equipo solo tuviera que transmitirlo durante el prime time. En esta ocasión, Andy Kuznetsov estuvo en el punto de encuentro con la comediante, Ilyana Calabro, el actor Felipe Colombo. La cantante Melina Lescano, la conductora Barbie Simonsi, el también profesional de la actuación, Juan Palomino. Por su parte, en la competencia más directa de Andy en la pantalla chica, La noche de Mirta Alegrán, estuvo Pimpinela, Joaquín y Lucía Galán, el líder del espacio político La Libertad Avanza, Javier Milei, la actriz Fátima Flores, el político, Jorge Jacobi, la vedeta argentina, Fernanda Callejón. Ahora bien, a pesar de la buena mesa que Mirta manejó durante la más reciente emisión de su formato, Andy Kuznetsov lideró la noche dentro y fuera de Telefe. En principio, Andy se posicionó en la franja horaria con 7.5 puntos de rating, mientras que Mirta tenía 7.2 puntos. Después, PH, podemos hablar se alzó con 8 puntos y, la chiqui bajó a 6.8 puntos. Finalmente, Kuznetsov se sostuvo con picos de 9 puntos, en tanto Legrand no llegó ni a los 8 puntos de rating, se quedó en 7.5 puntos. Dichos resultados evidencian la derrota del 13 y suman una nueva victoria para Telefe. Números de la semana pasada. Desde su vuelta a la televisión, Mirta no ha podido superar las mediciones de Kuznetsov y, por lo que se ha visto, es muy poco probable que lo haga. Tal como se aprecia en la foto, la semana pasada, PH, podemos hablar fue, nuevamente, el programa más visto del día en el canal de las pelotitas con 7. 7 puntos de rating. En cuanto a Mirta se refiere, su espacio se mantuvo sobre los 6. 4 puntos de rating y, de allí, no subió. Por ese motivo, los expertos en temas de rating concluyen que la presentadora manejará esa cifra hasta fin de año. Sea cual sea el caso, es importante aclarar que ni el presentador de PH, podemos hablar, ni la figura estrella de la noche de Mirta Legrand están con los números en rojo, por lo cual, no habría de qué preocuparse.